Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal En esta ocasión les voy a mostrar como limpiar unas botas de ante En el cual son colores claros, así que les vamos a mostrar como limpiarlas Así que comenzamos, acompáñame Como de costumbre siempre quitamos nuestras agujetas Por ejemplo estaban pidiendo mucho en una limpieza de gamusa Bueno en esta ocasión es un poquito más complicado En el tema de la piel Es más fina, más fina nuestra famosa Yo no estoy solo como antes Con un cepillo de cerdas de plástico muy finitas Retiramos nuestro polvo Bueno ya que hayamos quitado el polvo lo que vamos a pasar a hacer es Lavarlos con gel También hay un producto que se llama espuma lavada musa Con el que lavamos siempre ya como de costumbre En esta ocasión lo vamos a limpiar con gel Para que vean que pues aquí hay unas rayitas Solo aplicamos nuestro gel Expandimos un poquito, vamos a ir por partes Y ya de ahí vamos a cepillarlos con nuestro cepillo de cerdas de plástico Vamos a frotarlos nada más de esta manera Así que para los que me estaban pidiendo el video Nos de gamusa o de antes Bueno pues aquí, aquí están Como verán luego, luego pues vamos obteniendo nuestro resultado Ahora lo vamos a aplicar aquí a nuestro cepillo Y vamos a ir haciéndolo por partes Vamos a hacerlo un poquito más fácil Más práctico Vamos a ponerle nuestro jabón de que es de calabaza Yo ahí aplico un poquito así del gel Vamos a removerlo Si gustan aplicar de agua también le pueden aplicar un poquito de agua Y si no pues es mucho mejor así nuestro gel directo Pues para que tengamos un resultado mucho mejor, mucho más rápido Vemos que estas botas solamente estaban manchadas la parte de adelante Pues en la mayoría de nuestras botas están limpias Pero pues si es importante darle una pasada todo uniforme Vamos a ver la parte de atrás 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 sucio, su bota o su zapato, los cienes salen de dos o tres capas con nuestro gel, en este caso solamente teníamos un poquito sucio la punta, en el cual pues ahí le demos más prioridad, vamos a ver la parte de la lengüeta, y recuerden este gel no maltrata la piel, pues lo deja originalmente como viene nuestro ante, no se pone dura, no se reseca y le sale así donde dobla el zapato unas cortaduras, o sea que este gel es muy 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 recomendable, bueno tenemos nuestra primera bota, vamos a pasar con el zapato y después vamos a limpiar lo que es nuestra suela, bueno pues como verán aquí tenemos determinada esta parte, esta parte tiene otras rayitas, en la cual con las que tenemos igual de esta parte, entonces vamos a darle, vamos a frotarla, aprovechando el espacio también vamos a, pues les recomiendo que descargue mi app, me encuentran como matching man que ya está en play store, así que para que vean los consejos de cómo lustrar, cómo cuidar sus zapatos desde casa, recuerden los movimientos, yo les hago son circulares, dependiendo como ustedes se acomoden, también es válido, lo importante es aquí cubrir con nuestro gel toda la superficie de nuestro zapato, pues para que haya efecto y limpien nuestra bota, anciesen session. Tienen que pagar el воды que tiene que ser, es importante ser, así que tecnología, Y si en casa no tienen un cepillo como este, pues lo pueden hacer con un cepillo dental. Pero ya no usemos, también es muy práctico. Vamos con nuestra parte de la lengüeta. Y recuerden también si los quieren teñir, yo cuando estén demasiado sin color, pues igual pueden pintarlos. También hay pinturas especiales para Ante, Gamusa, Novo, especialmente para estos colores. Bueno, pues como vemos con nuestra primera aplicación, vemos que va agarrando nuestro color original. En el juego, pues aquí tenemos las manchitas, que ya no las tenemos por ahora. Vamos a dejar que seque un poquito más, vamos a pasar con lo que es la suela. En la suela yo siempre les he recomendado que usen solvente. ¿Qué es el solvente? Bueno, lo que yo uso es mitad y mitad, compro un litro de thinner y gasolina. Entonces mezclamos mitad y mitad y así es como limpiamos nuestras suelas. Porque si le ponen pura gasolina, gasolina blanca, pues no limpia. Y si le ponen puro thinner, pues podemos dañar nuestra piel o nos llevamos el color. Entonces mitad y mitad. Vemos que rápidamente obtenemos el color original de nuestra suela. Solo limpiar con nuestro solvente, que es thinner y gasolina. Si en casa no tienen estopa, pues pueden usar alguna esponja, alguna tela que ya no usen. Incluso hasta algodón. Pero es más recomendable usar estopa. Así que amigos, ahí está nuestra lustrada, nuestra lavada de estas botas de Ante. Que por ahí me pidían, en cada video que estamos subiendo, pues querían que les enseñara cómo limpiar unas botas de los zapatos de Ante Gamusa. Bueno, pues estas son de Ante. Ya muy pronto vamos a subir unas que son en Gamusa. Bueno, lo que vamos a hacer... Ya va secando, ya va teniendo su color original. Le vamos a poner un protector para Ante Gamusa. Eso igual lo pueden conseguir en las peleterías. Nuestro gel igual lo consiguen en peleterías, en centros comerciales. Y después ponemos nuestro protector. Así para cualquier lluvia que nos encontremos con algunas percos de agua. Ya que polvo. Pues ya no se manzan tanto en nuestras botas, nuestros zapatos. Bueno, pues antes que nada quiero que vean, bueno, nuestra cámara nos alegra enfocar bien. Pues aquí teníamos la suciedad. Que ahora ya no la tenemos. Después ya peinan su Ante Gamusa y pues ya vemos que originalmente se levanta la pelucita. Entonces, originalmente a como venían. Aquí se va la foto del médico, o por la cantidad no importa. Pero es una salida a los más verdes, güey. De los más verdes ahí es un trego, la agarran, lo suben. Y es todo lo de este, lo suben. Bueno, ahora vamos a poner nuestro protector. Es como bueno, es un repelente para el agua y polvo que llegamos a encontrar al caminar. Pues ya con este protector ya no se van a ensuciar tanto. Y en el cual pues también protegemos mucho mejor nuestra piel. Este protector no cambia de color a nuestra piel. No daña a nuestra piel. Es muy recomendable. Si, eso ya es muy recomendable. Sí. ¡Gracias! Bueno amigos, pues ahí tenemos ya nuestro terminado de lustrado de nuestras botas antes Esperemos les guste y vamos a, bueno a toño del video vamos a subir unas botas de, pues de como quedan, ¿no? De un antes y un después Así que espero, comparten el video, sigan nuestro canal, síganse suscribiendo Recuerden bajar nuestra app que ya está en Play Store Gracias a mi cliente que me dio la oportunidad de filmar sus botas y de mostrarles a ustedes como hacer un limpiado, bueno un lustrado, un lavado de botas de este tipo de piel No sé si ya haya venido mi cliente, ¿o es la primera vez, no? No, ya había venido ya Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias, les recomiendo mucho aquí al señor que es muy bueno sin su chamba Muchas gracias, no olviden compartir el video Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, pues ya saben que estamos aquí para servirle Así que, pues les invito a que se suscriban A que bajen mi app que ya está en Play Store, me encuentro como Machine Man Y pues, antes que nada agradecer y les ingresé agradeciendo por compartir el video, por comentar Así que nos vemos hasta el próximo video Saludos Saludos Gracias por ver el video.